VIP Records Amor 2013 Listen Serán tus ojos, tus ojos, color marrón Bueno no, quizá tu cuerpo, tu forma de darme amor Yeah, yeah, yeah Serán la forma en que miras mi corazón Bueno no, quizá tan solo seas tú Quizá tan solo sea yo Serán tus ojos, tus ojos, color marrón Bueno no, quizá tu cuerpo, tu forma de darme amor Yeah, yeah, yeah Serán la forma en que miras mi corazón Bueno no, quizá tan solo seas tú Quizá tan solo sea yo Solo hace falta parar, respirar un segundo Sentir que pasan minutos y un sentir en lo profundo que Para girar mi mundo cuando pienso en que no estamos juntos Y siento un dolor oculto y pienso en ti mujer Poder perder y no tener poder Para volverte a ver, saber que eres... ¡Gracias! ¡Gracias!